Muy buenos días, nuevamente es sábado, son las 11 de la mañana, estamos en Dojo Musashi de Organización Mexicana de Karate Tradicional Shotokan. Hoy vamos a tener un tutorial de karate, vamos a hacer el desglose, el bunkai, de una cata muy antigua, muy rara, no todos los estilos la tienen, pero es una cata muy interesante. Llamada Teki Shodan, que sería la traducción, Jinete de Hierro Número 1, son tres, antiguamente eran una sola, pero se fueron dividiendo en tres partes debido a la dificultad que iba adquiriendo. Hoy nos va a acompañar Marcos Manríquez, vamos a hacer primero la cata para que la vean completa y luego nos vamos a ir paso por paso con el desglose de esta cata. Es una cata muy peculiar porque se hace en una línea. De ahorita les voy a platicar algo de eso y el porqué de esa peculiaridad. Primero entramos en detalle y vamos sobre la cata. Yoji Shomeni, Reiki, Detaos, Landonis, Sidete, üi dedi, 1,2,3,4,4,6,6,6,6. ¡Luis! ¡Aaah! ¡Luis! ¡Luní! ¡Luzán! ¡Luzín! 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 ¡Aaah! ¡Llame! ¡No! Como ven cae en la categoría de las cartas que son de espejo se hace igual primero a la izquierda y luego a la derecha esto es para pues practicar estas técnicas por el lado derecho por el lado izquierdo y que de cualquier ángulo que viniera el ataque fueran eficientes vamos por la primera parte bueno en este caso llega Marcos me detiene por las muñecas pues lo que hago primero que nada es lo saco de balance y de ahí levanto y patada lo hago a un lado vamos a ver los detalles me agarra inmediatamente bajo todo mi peso para desequilibrarlo voltearlo y de ahí atacar con una patada frontal a sus partes más blandas donde no hay hueso donde no hay costilla puede ser también a las piernas pero es se trata de poner al oponente fuera de combate lo más rápidamente posible lo vemos de nuevo atrapa y salgo bajo cambio y patada frontal muy bien la segunda parte de la cata ya hicimos este movimiento patada y caiga siguiente movimiento es uno dos tres y cuatro en este caso vamos a ver dos posibilidades distancia la primera sería por dentro marco me ataca viene el estrofantillo me ataca y de ahí voy a entrar jalándolo del brazo con un codazo para de ahí devolver el brazo y hacer una palanca y llevármelo al piso en un movimiento de barrio vamos a verlo de acá viene el ataque bloqueo entro con un codazo ahí mismo volteo la mano y voy volteando la muñeca miren no tomo ni el brazo ni la muñeca tomo lo cuadrado de la mano me voy al codo y hago hacia abajo y un movimiento de barrido para ir someterlo lo vemos una vez más voy aquí viene el ataque 1 2 y de ahí 3 y al pijo muy bien muy bien este movimiento corresponde a 1 2 3 y 4 siguiente movimiento es bloque y tatezuki nada más muy bien en este caso veríamos un ataque con patada frontal y ataque frontal y luego un golpe a la cara muy bien lo hacemos bien 1 2 3 pate corto o aquí o acá y de ahí lo tengo en posición para derribar lo hacemos de nuevo el movimiento corresponde a 1 2 viene 1 2 y de ahí entro para derribar la mano lenta viene 1 quito y entro hasta con todo mi peso adentro está bien apenas lo toqué pero se ve muy aparatoso y de ahí derriba siguiente movimiento después de esto esto es un peculiar movimiento con patada y hacemos esto en este caso corresponde a un ataque con patada también pero esta vez evada viene el ataque y evado para de ahí atacar con patada frontal o patada a la pierna y entrar con huracán o viene evado pateo y caigo con un entrampe al brazo y al hombro vamos a ver eso despacio viene evado ahí ahí tomo distancia y pateo aquí pateo aquí o pateo riñones para inmediatamente entrar con huracán y envolver el brazo pajarro por el hombro ese movimiento ese movimiento el este movimiento aquí y viene este movimiento envolvente aquí esto correspondería a un ataque a la cara y pego y pego puedo pegar aquí garganta plexo cardíaco el esternón boca del estómago o hígado de ahí me quito ese otro golpe y entro quitándolo para entrar aquí vamos a ver un detalle viene uno dos anulo este golpe lo pongo abajo del brazo bajo control de nuevo un dos aquí ahí puedo proceder en un paso en línea recta y derribo de nuevo veamoslo de nuevo viene uno dos a la cien hasta acá a la cien oído base del cráneo mandíbula cuello y la parte de arriba para inmediatamente entrar y derribar siguiente movimiento después de esto es este peculiar movimiento uno dos uno dos en este caso eh me tomo del brazo con las dos manos y lo hago que pierde el equilibrio primero lo barro lo tumbo aquí puedo patear la cara y de ahí lo levanto de nuevo para atrás vamos con detalle me agarro con las dos manos inmediatamente lo barro lo hago que abra y bajo aquí hago que abro un poco más o golpeo la pierna y de ahí lo volteo de nuevo ahí el movimiento corresponde a este movimiento estoy aquí uno dos uno dos bien una vez más en cámara lenta me agarra inmediatamente pateo el pie más atrasado y zafo las manos y lo hago que baje que caiga su peso en otra pierna para patearlo también y de ahí poder voltearlo por el cuello para atrás es con golpe el último movimiento es ya que hicimos uno dos uno dos es directo aquí este sería el caso de un ataque al pecho desvío y voy a entrar pegando y derribando posición a caballo lo vemos de nuevo viene el golpe un dos y tres el golpe no es solo un empujón aquí al pecho sino con el filo de mi radio de mi hueso radio ataco carotida lotis o directamente los huesos de la cara para hacer lo que caiga lo vemos despacio viene el golpe quito y voy a entrar golpe y derriba aquí como un marchetazo te preocupo muy bien eso correspondería a la mitad de la cata llegar aquí este movimiento el resto de la cata es lo mismo pero del lado contrario ahora sí el lado derecho esta cata en un principio se nos decía por allá en los años 60 que te quiera por si nos peleábamos en una lancha nunca me creí eso dije que voy a estar haciendo peleando en una lancha para mantener el equilibrio después me dijeron que era para pelear de espaldas contra un la pared de un precipicio y en un camino angosto también no me parecía muy lógico no 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 como que nunca me cuadro así que haciendo investigación haciendo búsqueda y con ayuda de otros maestros buscando información en muchas partes descubrimos que en realidad estoy protegiendo a alguien estoy quitando enemigos de alguien a quien estoy protegiendo aquí atrás lo cual es muchísimo más lógico porque fue desarrollado por los guardianes o los guardaespaldas del guardia reales del regente de Okinawa entonces ellos prepararon todo esto en caso que hubiera una invasión a palacio en este caso estaría protegiendo a alguien de la familia real o al mismo regente que estaría de espaldas a mí y contra una pared lo cual suena más lógico otras teorías incluso dicen que estoy peleando en el piso lo cual aún lo estamos investigando que no suena tan ilógico por ciertos movimientos que se ven de que pareciera que me estoy quitando a alguien de encima pero estamos investigando eso pero por lo pronto esto es lo que tenemos hay muchísimas más explicaciones así como vimos el primer movimiento que se puede hacer por dentro y que también se puede hacer por fuera igual todos los movimientos se pueden hacer de izquierda a derecha avanzando retrocediendo y en cualquier ángulo no hay límites no hay limitantes para cómo deben de hacerse ni tampoco es necesario verlo como que si fuera un pleito continuo las catas son colecciones de técnicas no recreaciones literales de un combate aunque si se han extraído de experiencia de combate real pero sin embargo no es como una película no como lo vemos por ejemplo en una competencia a nivel mundial de cata por equipo en las finales el equipo los equipos finalistas tienen que hacer la cata en equipo como si fuera nado sincronizado y luego tienen 5 minutos para explicar la cata y normalmente lo hacen en una secuencia en la que va la cata pero no necesariamente es así las técnicas contenidas en las catas son para usarse en cualquier momento que pueden ser comprendidas a fondo entendidas comprendidas y entrenadas entrenadas para que se vuelvan una segunda naturaleza bien esto fue la clase de hoy pues vimos Tequi Shodal jinete de hierro número uno un agradecimiento enorme a la diputada Lisset Noriega que el próximo sábado la vamos a tener aquí va a venir a visitarnos vamos a platicar un poco de lo que es la violencia de género como detectarla como evitarla que pasos hacer que podemos hacer legalmente y sobre todo vamos a estar respondiendo preguntas de todos ustedes que haría en este caso que haría en este otro caso ese va a ser la oportunidad en que nos pregunten hagan su lista pregúntenos y vamos a responder a la mayoría de las dudas o inquietudes que tengan en cuanto a eso sería el próximo sábado 24 en este horario con la presencia de la diputada Lisset Noriega un abrazo también para Luisa Cruz y un saludo a todos los practicantes de karate de Mexicali y el estado sobre todo practicantes de Shotokan un saludo para todos ellos fue un placer tenerlos estar con ustedes de nuevo espero les haya gustado practiquenlo pero sobre todo vengan a entrenar ya estamos abiertos estamos ahorita con el aval del secretario de economía tenemos los protocolos de sanidad no sanitizamos desinfectamos el doyo regularmente tenemos el tapete gel de mano y siempre estamos preocupados de ver cómo está el estado de salud de cada uno de nuestros participantes los esperamos en Boulevard Lázaro Cárdenas 26 25 frente al letrero de FOMSA en fraccionamiento nuevo mexicano a un lado de Dulcería Ángel estamos ahorita y en horarios de 5 a 6 6 a 7 7 a 8 y 8 a 9 que próximamente lo vamos a ver esperamos a todos muchas gracias muchas gracias cuídense mucho gracias